Muy buenas chicos y bienvenidos, estamos en un nuevo video de Minecraft con Tira ¡Adiós! Bienvenidos un día más a una super review de mod Ay, esperate que te quería pegar, pero... ¿A cómo que te caes? Una, dos y tres ¡Go! ¿Ha caído realístico? Sí, 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 ha quedado una lista Tira En mi que te vamos a pegar con la review Es un mod que añade nuevas físicas a los bloques de Minecraft No solo a los bloques, sino que también cuando nosotros estamos corriendo Veréis que salen como cuadraditos por aquí Y además creo que también a las partículas, aunque no lo he probado, ¿eh? Vamos a comprobarlo Si yo pillo por aquí esto y lo tiro Eh, eh, no En las partículas, en las partículas no Pero queda muy guapo cuando empezamos a romper bloques Lo que sí, mirad, mirad, mirad cuando corro Mirad los bloques que voy dejando por atrás De colorines sobre lo que voy pisando Queda súper guapo Mirad que chuli Pero además esto cuando estamos rompiendo bloques Pues va a pasar también Lo que sí que voy a hacer es ponerme en survival, ¿vale? Así que voy a ponerme un gacha de diamante Un pico de diamante Una pala de diamante Y todo lo que vamos a romper Será en survival para que veáis que en survival todo funciona Así que game mode cero Y vamos a darle cañita, ¿vale? Empezamos, por ejemplo, con esto Yo rompo este bloque Y como veis Al romper Es que está súper guapo Porque al romperlo Salen los, los, como los trocitos Por todos lados En el horno Para exactamente lo mismo ¡Hola! Con la alfombra Aunque bueno, básicamente Igual Es como que suelta mucho, ¿vale? Para ser la alfombra Pero, pero no lo tengáis en cuenta Bueno, mientras estás picando lo que sea En la mina Queda súper guapo Y súper realístico Que estés ahí Taca, taca, taca Y se ven los cachitos, ¿sabes? Sí, sí Eso lo vamos a hacer Ahora vamos a ir a la mina Y vais a probarlo, ¿vale? Bueno Hay algunas cosas Como esto, por ejemplo Que lo he puesto también Para que veáis Que no siempre se ve tan bien A veces, pues Se ve un poco chusca Pero bueno Por los demás Queda Perteneciendo con el pico Algo de madera Esto dije Muy genial En fin Esto también Pues suelta Las partículas Estas Lo de la caja de música Igual La antorcha Aunque la antorcha Está un poquito La antorcha Se ve un poquito rara Pero no pasa nada Un poco rota Pero mirad El pistón Las flores Mirad las flores Los petalillos Ahí Si, todo completamente Cuadrado Pero bueno Que queda muy guay Mira que chulo Tío Los trozos De los bloques Es que queda Queda brutal Queda brutal Mira, aquí va la puerta Aquí va el bloque De nieve La obsidiana Por cierto La obsidiana Ha tratado un poquito Es que mira Vas picando Y se ven los cachitos Ahí que están soltando ¿Sabes? Es verdad Es verdad No me había dado cuenta De esto Oh, oh Tira Maravillete Un momentillo Y ya está Arreglado Vale Pues lo digo chicos Como veis La tierra Aquí si rompemos esto Pues también se ve Yo creo Mira, por ejemplo Si ponemos esto Con un pico De piedra ¿Vale? Vamos a poner esto Sí Y toma manos El pico de piedra Sí Voy, voy Es que tengo que limitar Un poco lleno ahora Eh Ah no Con este no se ve Porque el otro Tardaba un montón más Pero en este no Sí, pero mira Por ejemplo Creo que aquí se verá Digo yo Porque la verro No se rompe nunca Así que Como veis Se ven los trocitos De verro No 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 Sí, yo, yo Que me emociona Pon verro otra vez Que no lo he visto Tira Voy, voy, voy Aquí está Aquí está Aquí está Ponla ahí Bueno Como veis chicos Aquí se ven Los trozos de la verro Cayendo justamente Aquí abajo Y ahora cuando rompe Tina en creativo Pues también se ve Pues todos los trozos Estos vale Voy a romper Esto por aquí Esto por aquí También Hay algunas cosas Como ya digo Que no se ven Se ven un poco raras No se ven del todo bien Exacto, exacto Está genial Está guapísimo Esto Esto rompe Pero tú tira Por que no No tengo espada Aquí ahora mismo Así que mejor la rompes tú Ah, más de una espada Que bien Vale, voy a tirar Esto por aquí Y pillo la espada Y lo rompo Ahí va Como veis Suelto también la teraraña Y esto por aquí Y la vía del tren Mira que guay También como se rompe Y bueno pues Hay un montón de bloques más Así que voy a disfrutarlo Los voy a ir rompiendo todos también Mira que chulo Esto Hay que mirar Algunos que otros bloques random Pero La mayoría Los he puesto todos por aquí A ver Por ejemplo Si yo pongo esto aquí Vale Sí, mira Lo rompo Y mira que guay Sí, pero espera Ponte 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 Eeeh Eeeh Ese pico Este pico El de hierro ¿Por qué el de hierro? Sí Sí, sí, sí Mejor lo digo El de madera Si quieres ver las partículas De lo que va saliendo Mejor no Eeeh Sí, sí, sí Lo que está aquí No te va a dar diamante Pero bueno Y según donde lo pica Pues se ve de un lado O en otro La TNT Mira que guay Y después con lo de esto de madera Pues también cada uno De su color Vale Está genial O sea que No es madera simple También te lo pone Del color de la madera Que está rompiendo Está súper guapi La esponja La esponja Y la esponja mojada Aquí tenéis Los cristales Los cristales Cristalitos ¿Cómo? Mira cómo se ven los cristales ¿Cómo? Los cachitos de cristales Mira Habéis visto La nene rack también O la soul sand O la glowstone Que también se ven los cachitos La Que guay Tío Mira, mira, mira La calabata Las dos calabatas Eh, distintas Aunque ahora hay tres Pero bueno Esa es la 1.13 La 1.12 todavía no Esto por aquí Mira Que guachi Y voy a romper Es que es una pasada Voy a romper Esto de aquí Esto de aquí Y estas cositas Para enseñar La otra parte Que tengo también Un montón de bloques Mira que guapo Eh Bueno, vamos para acá Está genial, tío Vamos para acá Porque a mí me moló Un montón Cuando puse lo de la lana Y vi que también funcionaba Con todas las lanas Y quería enseñarlo Eh Mirad Aquí tenéis madera Aquí tenéis la arena Y ahora vamos Con cada una de las lanas Mirad Que guay Los colores de cada una Como se van viendo Cuando los van rompiendo Obviamente va desapareciendo después Y hay alguna opción En el mod Para hacer Creo que era la R Voy a mirarlo Sí, justo Se le ve a la R Se congela Se congela Si le doy aquí Pues lo vuelvo a otro vez Ah, me he visto Que guapo Ostras Espera, espera Voy a romper Aquí varias cosas Para que se vean Todos explotando a la vez ¿Vale? Voy a romper Lo he parado, tío Se ve súper guapo Voy a romper todo esto Y ahora le doy a darle otra vez Una, dos y tres Y Oh Mira que guay Se vieron mezclados Colorines Sí, bueno No pasa nada Pero mirad que guay Qué guapo, tío Qué chula La colega Ah, mira El andar también se queda Mira, mira, mira Sí Ay, ven aquí Ven aquí Donde están los colorines Vamos a hacerlo aquí Vamos a hacerlo aquí Aquí, aquí, aquí Mirad, mirad Mirad, chavales Vamos a andar por aquí Un rato Para que salgan Todos los cuadrados De colorines ¿Vale? Como mola, tío Mirad que guapo Estamos corriendo ¿Vale? Por aquí Para que salgan Las partículas Pero es que Mirad Qué guapo Ahora que ya hemos Pasado un rato Ve a la R Y dejo que salga ¡Oh! ¡Cómo mola, tío! ¡Qué chulada! ¡Qué chulada! Mira, mira todo esto Flotando, tío ¡Qué pasote! Vale, pues lo dejo Que desaparezca ¿Vale? Vaya a ser que Igual, como estáis viendo Tampoco afecta mucho A los FPS del juego Van bastante bien Incluso con eso Pero bueno Terminamos con esto Por aquí Esto por acá Eh... Creo que era a la X Era también el siguiente O era otra tecla Tengo que mirarlo Porque no exactamente Esto no era Esto del Wordedit He cambiado otras teclas, chicos Con las que Podíamos hacer que Que se desactivaran Partículas para algún bloque Que nosotros quisiéramos ¿Vale? Lo que pasa Es que no me acuerdo Cual era la tecla Ahora mismo Tendré que mirarlo Pero bueno Voy a romper todo esto Y lo vemos Ah, sí Con la X La dejas pulsada Con la X Eh... No Igual es que he cambiado esto Voy a mirarlo los controles ¿Vale? A ver Estaba Fancy blocks El kill particle Esto no es Enable, risable Esto tampoco es Open menú Con la P ¿Vale? Ah, no Esto es otra cosa Bueno Otra menú En el que La duración Voy a meterle Más duración Voy a meterle Mucha más duración A las partículas ¿Vale? Esto Por aquí La gravedad También Vamos a darle Más gravedad Tío No, le voy a quitar Gravedad Le voy a quitar Gravedad Y le voy a meter Más rotación Y vamos a ver Que pasa ¿Vale? Si yo rompo esto Ahora ¡Oh! ¡Oh! Sale mucho más lejos Tina ¿Ah, sí? Sale muchísimo más lejos Voy a romper ahora este A ver ¡Wow! Y tarda un montón Más en caer Claro, porque la quita La gravedad Sí, sí Le voy a meter Más rotación Le voy a meter Escala Para que sean más grandes Las partículas Vamos a verlo ¡Madre mía! Qué escala Dios Ha salido un montón De partículas De estas, ¿eh? A ver Voy a probar Yo así Voy a mirarle Más duración También Infinite particle Life duration ¡Oh! ¡Olé! Eh, eh, eh Que ahora vas a verlo Vas a verlo Qué guay Ok Ahora si hago esto Chicos Las partículas En teoría No desaparecen ¡Oh! ¡Ostras! Que no desaparecen De verdad ¡Cómo mola! ¡Cómo mola! ¡Ostras! Espera Porque esto puede ser Esto puede Igual Ahora con esto Que miran los FPS Porque puede ser Que empiecen a reducirse Pero no No se reducen, ¿eh? Mira cómo suben Mira cómo suben Las partículas Y se quedan Todas en el sitio O sea, que todo lo que hemos roto Se queda La densidad También puedes cambiar La densidad En la siguiente página, ¿eh? Ah, que hay otra página No me digas Ah, mira Y hay Cartoon Mode Voy a ponerlo en on A ver, ¿qué pasa? Weather Particle Density A ver Ah, vale Si la pones en Cartoon Se queda en plan En gris Solamente No No tiene la textura De las De las De los materiales ¿Vale? Le das a la P Y le das para adelante Para adelante Sí Ah, es verdad Que aquí Ostras Hay un montón de cosas, ¿eh? Voy a encender esto Y vamos a verlo, ¿vale? Qué guay, tío Cómo mola Cómo mola Vale Vamos a ver Ah, y esto ¿Qué es lo que pasa? Fancy animation Place animation Si le das a la F También pasa algo, ¿eh? Si le das a la F Se ve solo el color Pero no se ve exactamente La textura, ¿no? De las cosas Sí, sí, sí Voy a mirar aquí A ver qué ha pasado A ver si se ve todo Del color más o menos De las cosas Pero Le quita realismo No, 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 no Claro, no, no A mí me mola El realismo, ¿eh? Ostras Qué guay, tío Cómo mola Ostras Espérate Creo que aquí ya sí Que se está rotando Sí, han bajado ya 30 FPS ¡Ostras, Manu! De las partículas ¡Ostras, Manu! ¡Ostras! O sea, estoy flipando Ahora mismo, ¿vale? ¿Por qué? Vete a la P Vete a la P ¿Otra vez a la P? Sí Y ahora ponte En la página De... Eh... Donde está Collide y eso Collide Collide, Collide, Collide 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 Identity, sí En Fancy Place Animation ¿Vale? Fancy Place Animation Ok Mira Collide Identity Voy a mirarlo también A ver Mira O sea, mira ¿Qué pasa? ¿Te lo has puesto? Me lo he puesto Pero no sé si es que Sale alguna partícula o algo Al colocarlo O igual solamente me sale a mí Cuando lo coloque yo Que mira Como date non Sí, seguramente Ponte non en eso Eh... ¿Lo ves? Lo he visto Lo he visto Lo he visto Espera, espera, espera O sea que... Oh... Pasote Que pasote Que pasote Estoy flipando Uno porque Si yo pongo otra aquí Ostras Que guay ¿No? Es como que... Que pasote Tiene animación Cuando colocamos las cosas Sí, 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 sí Cómo mola esto, tío Qué chulada Está guapísimo, tío Oye ¿Sabes qué pasa? Que has saqueado toda la basura por aquí, tía Ah, yo eso no lo tengo Para que... Me va a 26 FPS Estoy cargándome todo esto Bájate, bájate eso Y que se vayan Sí, sí, lo voy a poner para que se vayan, ¿vale? Porque es que si no... Vamos a ver cómo crecen los FPS A la que se deberían ir Oh Ha bajado A 132 Ha subido ahora, ¿eh? De 26 a 132 Madre mía Oye, pero qué guapo De verdad, ¿eh? Qué pasote, colega Cómo se ve Es que esto mejora un montón La jugada Y, tío, es que Vamos, es que tú te metes Ponte que estás jugando en survival Y estás ahí picando Y cuando... He visto, he visto otra cosa ¿Qué, qué, qué, qué? He visto otra cosa Que esto es que es brutal Vale, mirad, ¿vale? Yo voy a congelar los efectos Y voy a poner por aquí Y voy a romper Alguna que otra partícula Vale Mirad Lo que pasa Aunque, espérate Que tengo que quitar los efectos Ahora, ahora, cuando me muevo Como he puesto lo de Collide También se mueven las partículas ¿Cómo, cómo, cómo? Que las partículas las muevo también Cuando me muevo sobre ellas Con esto ¡Ostras! ¡Qué guapo! Ah, que has modificado algo Has modificado ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso, tío? Está... En Collide En Collide Pues arriba, ¿eh? ¿No? Vale, vale, vale Sí, sí, sí Y... ¿Interactúa con las partículas Cuando están... Cuando han salido todas? Mirad, voy a poner aquí algún bloque Que tenga más de un color A ver si se ve así de colorines Aunque tampoco... Bueno, este por ejemplo, ¿vale? Voy a poner... Sí Este... Y voy a congelar Lo de la animación ¿Vale? ¿Vale? Rompo todo esto Y ahora... Espérate porque... Ah, no, claro, claro Cuando está congelado no se mueve Pero cuando no está congelado Y no muevo por aquí Se ve el camino que yo voy tomando Entre las partículas Y esto podemos hacerlo también Cuando está en duración infinita O sea que si yo hago así Y rompo unas cuantas Y después me muevo por el medio Como veis Puedo mover Todas las partículas Que hay por aquí Voy a romper Voy a ponerlo, ¿vale? Otras cuantas de estas ¡Guau! ¡Qué brutal, tío! ¡Cómo mola! Voy a poner ahora rojas Que las rojas también molan un montón, ¿eh? A ver, a ver... ¡Ah, lo acabo de ver! ¡Qué pasote! Voy a poner esto por aquí Que salgan partículas rojas Que esto se ve también Es que madre mía Madre mía, qué chulada Bueno Es una pasada el mod este Y voy a dejar que desaparezcan Porque ahora sí Ya hemos terminado con esta review, ¿vale? Ya sabéis que si queréis tener las nuevas físicas super realistas en Minecraft Pues el mod está en la descripción Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Adiós! ¡Adiós!